Hola a todos, yo soy la Flaca Ramírez y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video. En este canal pueden encontrar videos nuevos todos los miércoles y los domingos, así que los invito a que se suscriban ya mismo en el botón rojo que van a encontrar abajo o al final del video. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reseña de un producto que llevo utilizando por los últimos dos o tres meses, y es este. Este es el nuevo shampoo de L'Oreal, el Be Paris. Este es su nuevo low shampoo, es una crema de lavado sin espuma y sin sulfatos. No sé qué tan disponible esté en el resto de países, acá en España se consigue muy fácil. Y la verdad me gustó mucho y quise probarlo, porque desde que llegué acá me di cuenta que el agua, el clima y en general todo, estaba resecando de forma muy, muy, muy extrema mi cabello. Mi cabello es un cabello que ha sido tratado mucho con químicos y con blondor y con, bueno, todo lo de las tinturas, ustedes saben, yo era rubia, pero quería, mientras estaba acá, cuidarlo un poquito, que me creciera más largo y tenerlo un poquito más saludable. No lograba eso con nada, se me estaba cayendo muchísimo el cabello. Entonces decidí dejar los shampoos con sal, o sea, los que tienen sulfato, y probar este shampoo. Yo pienso que tengo un cuero cabelludo súper graso y las puntas súper secas, pero a veces, y desde que estoy acá, tengo un poquito del cuero cabelludo un poquito más seco. Entonces, como tengo esa combinación de cosas que no sé a veces cómo manejar, quise probar este shampoo porque dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no me sirva, que se me engrase el cabello súper rápido y, bueno, ya, que lo bote a la basura y siga intentando. Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La botella, como pueden ver, es así de grande y yo lo tengo hace como tres meses más o menos y me sobra todo esto porque el modo de uso es muy curioso. Ustedes se lavan el cabello, se lo mojan solamente con agüita y hacen 15, 10 a 15 pumps, o sea, presiones, hacen 10 a 15 veces así, pipi, 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 y es como una crema de peinar. Huele demasiado, demasiado rico, pero es como una crema de peinar. Y se lo ponen en el cabello, así de puntas a, de raíces a puntas y lo empiezan a masajear. No crea espuma, sino literal queda como si fuera una crema de peinar. Luego se lo lavan con abundante agua y ya está. Hay otros tips que más adelante en otro video les voy a contar de cómo tener el cabello más saludable y más largo, pero yo creo que esto me ha ayudado muchísimo. Entonces quería contarles que a mí me ha funcionado mucho, que lo recomiendo y que en verdad deberían probarlo. No importa si tienes el cabello, no sé, grasoso, si lo tienes seco, como lo tengas, creo que esto ha ayudado muchísimo a devolverle mucho brillo y mucha nutrición a mi cabello, aunque en este momento no se note mucho, pero creo que es gracias a esto que mi cabello está más suave, está un poquito más fuerte. Y además este especial que es rojito, ahí lo ven, este se llama Color Beef. Este es especial para cabellos teñidos y sensibilizados. Dice que desenreda muy fácil, eso es cierto. Protege el color y realza el brillo. Pues mi color de cabello es el mismo, entonces pues me lo ha protegido muy bien. Realza el brillo súper bien y es súper fácil de desenredar. En verdad se los quería súper recomendar. Este es un video súper cortito, pero creo que este tipo de videos les sirven mucho a ustedes, porque a veces somos muy reacios a intentar cosas nuevas y cosas tan diferentes. Bueno, mis amores, eso fue todo por el simple video de hoy. Quería hacer este video porque creo que les va a servir muchísimo. Y no olviden dejarme en los comentarios otros productos que ustedes quieren que pruebe o productos que ustedes me recomiendan a mí. Y además no olviden suscribirse porque tengo unos tips súper buenos que llevo probando durante los últimos cinco meses sobre cómo hacer que tu cabello brille más, se te caiga menos y lo tengas más largo y más saludable. Y con estos tips que les voy a contar en un video más adelante, en verdad ha crecido más o menos cinco dedos y espero que en los próximos meses crezca aún más y tenerlo aún más largo. Que por cierto, me voy a devolver a color rubio muy pronto. Yo sé que hay mucha gente que dice que me veo mejor de pelo café, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayor lección de lo que he aprendido de esto es que tú en la vida haces lo que te haga sentir bien. Entonces yo no me pinté el cabello de café porque creía que todo el mundo, que le iba a gustar más a todo el mundo y porque todo el mundo me lo dijo. Yo me lo pinté de café porque pues quería venir acá con un nuevo look. Y definitivamente no es lo mío, no es lo mío, no me juzguen. No sé por qué no es lo mío, pero como voy a regresar al cabello rubio, quería tener estos meses de cuidado. Entonces, bueno, bla, 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 bla. Suscríbanse para que no se pierdan esos 10 no sé cuántos tips serán que he tenido y que me sirven muchísimo a la hora en verdad de cuidar mi cabello, que crezca sano y que esté bonito. He echado mucha chachara, ya no los voy a aburrir más. No olviden que los amo con todo mi corazón. Y espero verlos muy pronto en el siguiente video. Chau.